Murió Germán Garmendia, perdió la cabeza y tendría lesiones cerebrales. La batalla final de la velada del año 3 entre el argentino y el chileno se terminó en el segundo round, al considerar que Germán no podía continuar, dando como resultado que tendría una lesión en la cabeza. La exploración de la cabeza del Germán Garmendia es realizada por los médicos con un equipo especial de rayos X que permite evaluar las lesiones en el cráneo y determinar qué tipo de secuelas podría generar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!